Un importante encuentro en la ciudad de Córdoba en lo que tiene que ver con fans del Rastrojero en el encuentro anual, el tercer encuentro anual y nos encontramos con el arquitecto Juan Ignacio San Martín que también es un referente de lo que es la marca. Juan Ignacio, ¿qué es lo que nos podés decir? No solo de este encuentro sino de lo que representa Rastrojero en tu vida. Bueno, yo este vehículo lo llevo en mi higiene porque prácticamente lo vine a hacer mi abuelo, el vía de San Martín, fue el impulsor de este proyecto y bueno, desde la cuna yo escucho hablar del Rastrojero. Así que para mí es un sentimiento muy fuerte en este momento haber logrado esta convención, esta cantidad de gente que ha venido de todo el país realmente nos emociona y nos emociona ver cómo están restaurados estos vehículos y los fieles que siguen siendo. Con relación a lo que tiene que ver de lo que representa para vos en lo personal, también has escrito mucho, has compartido muchas experiencias y fotografías que son familiares también. Más allá de lo que tiene que ver con Rastrojero, son fotografías de tu familia. Exacto, Rastrojero siempre fue un miembro más de mi familia y desde muy chico me interesó la historia, conocerlos, tuve la suerte de conocer los protagonistas de la historia, o sea, el ingeniero Gómez, el ingeniero Sanguinetti que lo tuvimos recién. Estuve mucho contacto con ellos, muchas conversaciones de muchas horas y bueno, y eso fue lo que despertó en mí esta pasión por este vehículo y creo que no está todo dicho, hay muchísimo más para investigar esta historia que no tiene fin. Con relación a fotografías que han compartido, estabas vos en la panza de tu mamá en el momento en que estaba Perón y el brigadier San Martín. Así es, así es. No habías nacido y ya tenías que ver con la historia. Exactamente, y me permitiste cuento una anécdota. Cuando yo nací en aquella época se acostumbraba que los abuelos anunciaron la llegada del nieto a través de una pequeña postal, que era una postal que ya prácticamente estaba diseñada, que era una cigüeña con un bebito colgando y se ponían todos los datos del bebito. Yo conservo esa tarjetita que hizo mi abuelo cuando yo nací, pero a mí no me pusieron una cigüeña, a mí me pusieron el PULKI-1, el avión a reacción que se hizo en la fábrica de aviones. Así que me trajo el PULKI-1. Muy bien, muy bien. Bueno, tenés acá un marco de público importante en lo que tiene que ver con fans del rastrojero. Han venido 43, 45 máquinas y realmente ha crecido mucho en los últimos años. Así es, así es, y va a seguir creciendo. Yo siempre digo que esta es una mancha de aceite que ya nadie lo puede detener. Seguramente este entusiasmo va a contagiar a mucha gente más y la gente viene cuando se entera y disfruta de lo que es un rastrojero, porque eso es el elemento que nos une, además de ser toda muy buena gente. Muy amable, Juan Ignacio. Bueno, acá estuvimos con el amigo Juan Ignacio San Martín en esto que tiene que ver con el grupo fans del rastrojero y lo que han hecho aquí en venir a Córdoba dándose cita por una fecha más de este encuentro de amigos andando en máquinas que hacen mucho humo. Así es, y un hermoso ruido. Ahí está. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.